Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Python en el que nos encontramos viendo la documentación y cómo realizar pruebas utilizando documentación. Vamos a ir un poco más allá. En este vídeo vamos a realizar pruebas un poco más complejas de las que hemos visto hasta ahora utilizando el módulo Doctest. Así que vamos a ello. Si recordáis, en el vídeo anterior habíamos creado una función que se llamaba CompruebaMail. Le pasamos a esa función un mail por parámetro. Esa función tiene un código. Y en función del código de la función, valga la redundancia, las pruebas consistían en llamar a esa función pasándole mails correctos e incorrectos. Y en función de eso nos debía devolver true o false, si el mail era correcto o no. Si os dais cuenta, estas pruebas son relativamente sencillas. Pero habrá ocasiones en las que necesites hacer pruebas más complejas. Me refiero a que en esas pruebas que realices utilizando el módulo Doctest, quizás necesites utilizar bucles o necesites utilizar condicionales. Pruebas en las cuales va a haber expresiones anidadas, varias líneas de código. ¿Cómo realizar todo este tipo de pruebas? Bueno, vamos a verlo con un ejemplo. Este ejemplo que vamos a elaborar es posible realizarlo de forma más sencilla de la que lo voy a hacer yo ahora. Yo lo voy a complicar a propósito para explicaros cuál es la sintaxis de expresiones anidadas a la hora de realizar pruebas. Pero se podría hacer, como digo, de una forma más sencilla. Lo que vamos a hacer va a ser crear una función a la cual le vamos a pasar una lista de valores numéricos. Y la función nos devolverá otra lista con la raíz cuadrada de todos esos valores numéricos. Bueno, vamos a hacerlo sobre la práctica y lo entenderéis. Lo primero va a ser importar el módulo math porque voy a hacer una raíz cuadrada, el cálculo de la raíz cuadrada y necesito utilizar el método, la función sqrt de la clase math y debemos importar esa clase, ese módulo math. A continuación creo la función. Vamos a llamar a esta función, por ejemplo, raíz cuadrada y esta función va a recibir una lista de números. Podemos llamar al parámetro como queramos, yo lo voy a llamar así, lista números. A continuación vendría la zona de documentación. Bueno, pues tal y como hemos visto en vídeos anteriores, ya sabéis, la zona de la documentación se abriría con tres comillas y aquí una descripción. Vamos a poner, por ejemplo, lo siguiente. La función devuelve una lista con la raíz cuadrada de los elementos numéricos pasados por parámetros en otra lista. Y aquí cerraríamos, de momento, la zona de la documentación. ¿Y qué va a devolver esta función? Bueno, pues lo que estamos mencionando. Esta función devolverá una lista. Así que return y los corchetes de la lista. Si yo a esta función le paso por parámetro una lista de valores numéricos, por ejemplo esta, lo que debe devolver es otra lista diferente donde estarán las raíces cuadradas de estos valores numéricos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues utilizando cosas que ya hemos visto en el curso y que quizás se os hayan olvidado, ¿no? Pero está todo visto. Aquí debemos utilizar el método sqrt de la clase math y a este método sqrt le vamos a pasar por parámetro un valor numérico que podemos llamar n. Pero como van a ser varios valores numéricos que están en una lista, a continuación lo que hacemos es utilizar un bucle for diciéndole for n in listanúmeros. Listanúmeros en definitiva será la lista que le pasaremos a esta función raíz cuadrada con valores numéricos. Y ya está, con esto sería suficiente. Esto funciona. Mirad, si yo a continuación le digo a Python que imprima en consola pues la llamada a este método al cual le vamos a pasar por parámetro, por ejemplo, 9, 16, 25 y 36 bueno, pues antes de ejecutar este código lo que hará será devolvernos una lista en la cual estará el 3 que es la raíz cuadrada de 9, el 4 que es la raíz de 16, el 5 y el 6, ¿no? Es decir, una lista con las raíces cuadradas de estos valores numéricos. Esta lista viaja y se almacena en el parámetro lista números y después la función hace su trabajo con la expresión que hemos incluido en el return. Si guardamos cambios y ejecutamos este programa pues vemos cómo efectivamente es así. Fijaos que el método SQRT devuelve una lista de valores double. SQRT devuelve siempre un double en este caso como son números enteros pero tiene que devolver un double es 3,0, 4,0, etc. Si por ejemplo modificamos cualquiera de estos valores, aquí un 39, bueno pues para que veáis más claramente que devuelve un double pues aquí estaría la raíz cuadrada, el último valor numérico, el 39, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo como estaba. Hasta aquí espero que hayáis entendido el funcionamiento de la función raíz cuadrada y cómo la llamamos, etc. Ahora bien, imaginemos que queremos hacer pruebas, como hemos visto en el vídeo anterior, mientras programamos para ver si esta función raíz cuadrada pues va a realizar su trabajo bien. Es decir, nos va a devolver lo que nosotros esperamos cuando le pasamos unos valores o los que no. Sería muy fácil. Sería pues dentro de la zona de documentación pues hacer una lista con valores numéricos, los que nosotros queramos, y decir que nos debe devolver la raíz cuadrada de esos valores numéricos. Pero lo vamos a complicar un poco para que veáis cómo se utilizan en la zona de la documentación a la hora de hacer pruebas expresiones anidadas, bucles, condicionales, todo este tipo de elementos. Voy a hacer lo siguiente. Mirar, en la zona de la documentación, ya sabéis, tres símbolos de mayor que o paréntesis angulares, como se llame esto. Voy a crear una lista a la cual llamo lista precisamente y va a estar en principio vacía. Bueno, pues así lo hago, simplemente declarando una lista. Y ahora lo que voy a hacer va a ser ir agregando a esta lista una serie de valores numéricos. Y eso lo hago con un bucle for. Es decir, for, i, in, y ahora aquí, pues por ejemplo, el 4, el 9 y el 16. Si os dais cuenta, me estoy complicando un poco la vida porque podría haber creado una lista directamente con estos valores y después hacer la prueba con ella. Pero como digo, esto lo hago para demostraros simplemente cómo se utilizan las expresiones anidadas, que vendría precisamente ahora. ¿Qué es lo que va a contener este bucle for en su interior? Va a contener la instrucción append, que ya hemos visto en el curso, para agregar elementos a la lista. Entonces, ¿cómo anidamos una expresión? Ya sabéis que si estuviéramos programando fuera de la zona de pruebas, el código del bucle for iría sangrado con una tabulación y, bueno, pues anidado, ¿no? Respecto al bucle for. Bueno, pues cuando esto lo quieres hacer en pruebas, la clave está en colocar tres puntos. Con esto ya le estás indicando a la zona de pruebas que la siguiente expresión es una expresión anidada que pertenece a la línea anterior. Y es lo único que quería enseñaros, ¿no? Es decir, que para anidar expresiones, líneas de código, pues tres puntos. Y aquí, pues le diríamos lo siguiente. Lista.append. Este método ya lo hemos visto anteriormente en el curso. De tal forma que en la primera vuelta de bucle va a agregar a la lista el 4, a la segunda vuelta de bucle va a agregar a la lista el 9, y a la tercera vuelta de bucle va a agregar el 16. En definitiva, vamos a tener dentro de esta lista 4, 9 y 16, ¿no? Lo podríamos haber puesto directamente, como decía, pero nos hemos complicado un poco para ver cómo se anidan, ¿no? ¿Y ahora qué? Bueno, pues ahora otra expresión nueva. Esta ya no está anidada, no pertenece al bucle for. Aquí lo que hacemos es llamar al método, a la función raíz cuadrada, y le pasamos por parámetro esta lista ya terminada. Y ahora vendría lo que nos debe devolver, pues, esta función raíz cuadrada, en el caso de que haga bien su trabajo. La raíz cuadrada de 4, pues debería de ser un 2. Como devuelve double, pues 2.0. La raíz cuadrada de 9 es un 3, pues 3.0. Y la raíz cuadrada de 16, pues es 4, así que 4.0. Hecho esto, ahora comentamos, porque estamos probando la función, no quiero ejecutarla. Comentamos la línea que hemos utilizado antes para imprimir el resultado. Ahora vendría la importación del módulo docTest. Y ahora, pues, docTest, tal y como vimos en el vídeo anterior, punto, testMod. Guardamos cambios, ejecutamos, y esto en principio no debería devolver absolutamente nada. Eso quiere decir que está funcionando correctamente. Pero en el caso de que, por ejemplo, pues cambiamos el valor de esa lista, uno de los valores, por ejemplo, en vez de 16, pues pongamos 19. Aquí ya sí que nos debería de indicar el módulo docTest que hay un fallo, porque la raíz cuadrada de 19 no es 4. Si guardamos cambios y ejecutamos, pues aquí lo tenéis. Me está diciendo que se esperan los valores que tenemos nosotros en la lista, y sin embargo, lo que obtenemos, según el código de esta función, es que la última raíz cuadrada, el último valor, debería de ser 4.35. Entonces, hasta aquí, todo está funcionando bien, y de momento, lo único que me interesa que sepáis es que si necesitas anidar expresiones en las pruebas, pues, 3 puntos. Además, el anidamiento de expresiones nos viene muy bien, no solamente cuando queremos realizar pruebas con códigos un poco más complejos, como es este caso, sino cuando nuestros códigos fallan por cualquier motivo. Me explico. Vamos a poner aquí nuevamente el 16, para dejarlo como estaba antes, raíz de 16.4. Ahora lo que vamos a hacer va a ser ejecutar nuevamente el programa. Quitamos el comentario de la línea del print, y para que no ejecute el módulo de pruebas, comentamos las dos líneas del docTest. Si guardamos cambios y ejecutamos el programa, funciona perfectamente, pero ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cualquiera de estos valores lo vamos a poner en negativo. Por ejemplo, el menos 16. Es decir, el 16 lo ponemos a menos 16. Me imagino que sabréis que la raíz cuadrada de un número negativo no puede ser. Entonces, si guardamos cambios y ejecutamos nuestro programa, vemos como el programa lanza un error. Y nos dice, bueno, pues la primera línea del error, traceback most recent call last, y luego aquí la última, value error, math domain error. Aquí tenéis el error, la excepción. Bueno, pues en estos casos, si queremos contemplar esta posibilidad también a la hora de realizar pruebas, lo podemos hacer. Entonces, vamos a dejarlo como estaba, vamos a comentar la línea del print, vamos a quitar el comentario ahora del docTest, porque vamos a realizar una prueba. ¿Cómo contemplamos nosotros a la hora de realizar pruebas esta posibilidad? La posibilidad de que se lance una excepción o un error y que esté contemplado. Bueno, pues lo que hacemos es copiar todo este código. Es decir, lo seleccionamos, botón derecho, copiar, nos vamos a nuestro programa y a continuación de la prueba anterior, podemos realizar otra prueba, en la cual, pues el código va a ser muy parecido. Es decir, nos creamos una lista que en principio, pues, está vacía. La siguiente línea, pues va a seguir siendo el bucle for, pero en esta ocasión, a la hora de construir esta lista que debe recorrer el bucle for, pues le vamos a pasar un valor negativo allá donde queramos. Me da igual, por ejemplo, 4 menos 9, 16 o más de un valor negativo. Eso es indiferente. Ahora, a continuación, vendrían los tres puntos. El anidamiento, el método .appen, es decir, hasta aquí exactamente igual que antes. Vamos a decir que agregue a esa lista cada elemento. A continuación, vendría la llamada a la función, exactamente igual que hicimos anteriormente, raíz cuadrada, pasándole por parámetro nuestra lista. Pero ahora, ¿qué es lo que esperamos nosotros, después de ejecutar esta llamada, cuando tenemos en la lista un valor negativo? Lo que esperamos es el código que hemos copiado anteriormente, pero con un matiz. Mirad, si nosotros le decimos aquí en las pruebas, hago un control V o botón derecho pegar, para pegar el código que me he traído del otro lado. Si nosotros le decimos esto, no va a funcionar. Y no funcionará porque aquí la prueba espera exactamente el código que acabamos de copiar. Exactamente el mismo código. Y la lista que nos devuelve el error no coincide con la que estamos utilizando en las pruebas. Es decir, no es lo mismo 4 menos 9 y 16 que 9 menos 16, 25 y 36. Con lo cual, esta lista, esta prueba, tampoco funcionará. Pero esto se soluciona con los tres puntos, que es el objetivo de este vídeo. Los tres puntos nos permiten hacer lo siguiente. En el error que nos ejecuta Python cuando le pedimos la raíz cuadrada de un número negativo, sea el número negativo que sea, me da igual que en una lista sea el primero, el último, el segundo, que sea menos 120 o menos 1500, me da igual. Siempre que haya un número negativo está claro que la lista va a variar. Pero la primera línea y la última deben ser siempre igual independientemente del número o lista de números que esté evaluando. Eso quiere decir que si la primera línea y la última van a ser igual, nosotros a la hora de hacer la prueba podemos dejar la primera línea y la última, con el sangrado bien hecho, y entre medias de las dos, hacemos un anidamiento y los tres puntos. ¿Qué le estamos diciendo a Python con esto? Le estamos diciendo que a la hora de hacer una prueba con una lista negativa, lo que debe devolvernos es una expresión, un error, una excepción, en el cual la primera línea es esta, la última línea será esta, y las líneas intermedias, que es lo que marcan los tres puntos, pueden ser las que sean. Es como una especie de líneas como DIN. Es decir, donde están los tres puntos puede ir cualquier cosa. 50 líneas de código, 500 líneas de código, está evaluando una lista de mil números de tres, coincide con la que evalúa aquí, no coincide, da igual. De tal forma que si nosotros ahora guardamos cambios y ejecutamos esta prueba, no debería de devolvernos absolutamente nada, porque las pruebas han pasado con éxito. Si yo ejecuto, pues efectivamente, ahí está. No devuelve nada porque las pruebas están correctas, están bien hechas. Si nosotros ahora cambiamos los valores de esta lista, vamos a ponerle, por ejemplo, 4, 9, 16, en positivo, 50, 78, menos 90, y 125, de igual forma, esto tampoco nos debe devolver nada, porque la prueba es pasada con éxito. Es decir, hay un valor negativo, que es el menos 90, y eso hace que nos devuelva un error, en el cual la primera línea es la que es, la última es la que es, y lo que variará serán las de en medio, pero gracias a los tres puntos pueden ser las líneas que sean. Está claro que cuando saltará un error es si le pasamos números positivos. Esto ya no nos va a devolver un error, lo que nos va a devolver es la raíz cuadrada de todos estos valores. Entonces aquí ya, si guardamos cambios y ejecutamos, ahora sí que nos devuelve un error, porque nos dice que se espera esto, un error cuya primera línea es esta, y la última es esta, y lo que nos da es una lista con la raíz cuadrada de esos valores numéricos. También, si os dais cuenta, he conservado, tal y como vimos en el vídeo anterior, la prueba anterior. Es decir, cuando ejecutamos en este código, el docTest, estamos realizando dos pruebas. Una con valores positivos, y otra con valores negativos, que debe devolvernos la excepción. Bueno, pues este era el objetivo del vídeo, ¿no? Ver cómo realizar pruebas con docTest más complejas, utilizando anidamientos, utilizando errores, excepciones, etc. Vamos a dejar el vídeo en el punto en el que nos encontramos. Os digo lo de siempre. A pesar de que a este curso le queda ya poco, por cierto, cuando termine este curso, que ya le queda muy poco para terminar, seguiré con otro nuevo curso de Django, que me habéis pedido muchísimo. Django es un framework Python en el que seguiremos trabajando con Python y veremos cosas muy interesantes. Pero hasta ese momento os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.